Y de regreso a Directo al Punto, soy Ada Giza Cortés y seguimos aquí por la cadena Guapa Radio La Poderosa. Vamos a dialogar ahora con dos licenciados, ya están con nosotros a través de la aplicación Zoom, Germán Brau Ramírez, a quien le damos la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches, Ada. Y buenas noches también para Antonio Bousa Santos. Buenas noches, Ada, ¿cómo estás? Todo bien aquí viendo las noticias y a la verdad que este tema yo sé que lleva un par de añitos y eso ha estado dándole como una batidora en todos los medios y todavía es como que no sacas los pies del plato. Y entonces vemos aquí que el primero de julio, eso fue hace un par de días, todavía ustedes describen como una táctica dilatoria que ahora haya una oferta sorpresiva de la arquidiócesis de San Juan para tratar de transar esta famosa demanda con las escuelas, Academia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Academia San José y la Academia San Ignacio, y estamos hablando de 211 demandantes, ¿verdad? Así que, ¿por qué ustedes dicen que es dilatoria y qué va a pasar aquí para que finalmente estas personas cobren su dinero? Ada, el licenciado Germán Brau, nosotros comenzamos a negociar con la iglesia en noviembre de 2019, estuvimos conversando con ellos, le hicimos varias propuestas, hasta el 12 de junio, el 12 de junio bajó el mandato que teníamos pendiente, como tú sabes, en este caso se habían llevado unos procesos apelativos, eso paraliza los procedimientos, por eso aprovechamos ese tiempo para negociar, y no logramos progresos. En todo ese tiempo sometimos varias propuestas, la iglesia nunca nos sometió a una propuesta por equilito a nosotros, nosotros sí le dimos varias opciones, no logramos llegar a un acuerdo, así que el 13 de junio, después que bajó el mandato, nosotros le informamos que estábamos retornando a litigar, y sorpresivamente, dos semanas después, cuando teníamos una entrevista pautada con otro de los medios noticiosos, pues nos hicieron una oferta por la mañana de algo que ya habíamos discutido, nosotros habíamos rechazado, ya ellos sabían que nosotros le íbamos a decir que no, si yo te digo que yo no como chino, y te lo he dicho dos o tres veces, y tú me invitas a cenar comida china, a un restaurante chino, pues yo sé que tu invitación no es honesta, que tú no quieres salir conmigo, así que eso fue lo que nos pasó, y nosotros le dijimos que no, y aparentemente yo tenía un comunicado preparado, para cuando nosotros le dijéramos que no, y enseguida dijeron que era que nosotros estábamos negociando de mala fe, y que ellos querían negociar, y de hecho la intención de ellos es que no se litigue, sino que se negocie, y la posición de nosotros es que ya nosotros hablamos por muchos meses, y no pudimos llegar a un acuerdo, y que cuando uno no llega a un acuerdo, pues tiene que litigar, si no podemos resolver el problema. Ah, estas personas llevan cuatro años, no son dos años, llevan cuatro años sin cobrar sus pensiones, y una de las cosas que hemos manifestado, y hablí a Acevedo, que le había dicho a todo el mundo, que ella dependía de su pensión para pagar su hipoteca, perdió su casa porque no pudo pagar su hipoteca, y ese es uno de cientos de casos, todas estas personas, cada uno tiene su historia, y lo están pasando muy, muy mal, por eso es que nosotros tenemos que volver al tribunal, y tenemos, de hecho, una intención. Algunos no han conseguido trabajo, tal vez algunos pudieron levantarse, pero otros dependen de la caridad, o de lo que los esposos o las esposas los puedan estar ayudando. ¿La demanda federal es por 100 millones de dólares? Los números que nosotros hemos presentado, son números estimados, quizá Tony en eso pueda elaborarte un poquito, porque la iglesia no nos ha dado, como todos patronos, ellos tienen que tener un récord para cada pensionado, de cuánto es el balance de la pensión, y tú sabes que en los cuatro años que llegamos del litigio, nunca nos han querido dar el número para los empleados que no están retirados. Nosotros sabemos de los que están retirados, que ya estaban recibiendo una pensión, pero los que no están retirados, el número lo hemos tenido que estimar. Sí, el número que tenemos estimado, porque nunca nos han provisto la información, que se supone que la tuvieran, porque el plan todavía no ha terminado como tal, o sea que ellos tienen un deber bajo el propio pideicomiso de informar, pero han dicho que las computadoras se quemaron, la información no está disponible. Lo retirado es fácil, porque es cuestión de preguntarle cuánto estaban recibiendo al momento de la terminación del plan, donde es bien difícil, eran las maestras que no estaban retiradas, porque estos son planes actuariales. Así que hemos estado utilizando estimado, como dijo Germán. Pero en este momento, o sea, ya la comunicación con Roberto González Nieves, el arzobispo de San Juan, es ninguna, excepto con sus abogados. ¿Hay algo que se puede hacer, aparte del litio, y en este momento hay alguna fecha señalada para próximas vistas, que es lo que hay ahora mismo? Nosotros nunca hemos cerrado la puerta, ¿verdad? Que nos hagan una oferta que nosotros podamos aceptar. Explicamos en otro contexto las razones por las cuales lo que nos habían ofrecido es imposible que nosotros lo aceptemos. Al no aceptarse, pues estamos pendientes de que el tribunal reacciona. Hemos presentado aproximadamente media docena, o más de media docena de mociones, solicitando distintas cosas. En particular, estamos pidiendo al tribunal para repasar un poquito lo que sucedió. En este caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos dijo que nos habíamos robado el tiro en Puerto Rico, porque habíamos actuado. En un momento dado, se llevaron el caso a la Corte Federal y habíamos actuado antes de que propiamente se cumplieran todas las formalidades. Te explico que eso sucedió porque la primera que regresó al foro local y pidió una moción de desestimación fue la iglesia. Y nosotros lo señalamos, pero vamos, está pendiente que se repita la determinación que se produjo en el 2018, hace dos años, de que las escuelas, las tres escuelas, no tienen personalidad jurídica. Aquí hay un injunction que dictó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Puerto Rico, disculpa, hace tres años, ordenando que se continuara el pago a los maestros retirados. La iglesia no ha cumplido con esa orden. Hay una controversia, ellos se escudan en una controversia diciendo que quien tiene que pagar es la escuela, no la iglesia, pero las escuelas tampoco pagan. Y nosotros les señalamos que las escuelas, ninguna estaba incorporada y que no tenían personalidad jurídica y que la responsabilidad es de la iglesia. Esto es lo que se resolvió hace dos años. Y lo que procede es que el tribunal vuelva y lo aclare, ¿verdad? Que esa es la situación y que quien nos tiene que pagar es la iglesia. Ok, adelante. Iba a decir algo. Sí, en cuanto a la negociación, yo lo que creo que es bien importante, recuérdense que las maestras es la parte más indefensa en esta ecuación, ¿verdad? Correcto. Nosotros hemos estado en conversaciones, el problema es que es como si tú, y vamos a hacerlo bien simple, es como si tú vas al banco a pedir un préstamo, nosotros estamos haciendo que darnos una promesa de pago y tú vas al banco a pedir que te den dinero, ¿verdad? Y cuando el banquero te dice, bueno, ¿cuánto vas a pagar? No sé. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Cuando venda algo. Pero ¿cuándo va a ser ese algo? No sé. Así que, como pueden ver... ¿Qué han pasado estos cuatro años? Pues nada, no nada, yo tengo maestras, como dijo el licenciado Grau, que han perdido las casas, otras han tenido que mudarse con sus hijos, otras han tenido que irse a Estados Unidos. Tengo maestras en... Tenemos maestras en Canadá con los hijos, se ha sido bien triste, llevamos cuatro años con esto. Sí ha habido un cambio, Ada, perdona que... Adelante, Pero esto es muy importante de resaltar, para aquellos que recuerdan al principio de la controversia, al principio, la iglesia sostenía, Monseñor sostenía que no tenían ninguna obligación de pagar. Y ahora ellos están diciendo, sí, sí, queremos pagar y estamos muy deseosos de transigir. O sea, que ya eso es un reconocimiento de que hay una obligación. Lo que pasa es que nos dicen, quiero pagar, quiero pagar, y nosotros seguimos hablando con ellos, pero no nos pagan. Y le sometemos un plan y nos dicen, sí, sí, queremos pagar, queremos pagar. Y dicen, pues ese no te gustó, déjame someterte a otro. Y nos dicen, sí, queremos pagar. Y llevamos muchos meses, por eso que no, por eso que regresamos al litigio, porque llevamos muchos meses de ese tajo. Esas son las tácticas dilatorias que ustedes hablan, las tácticas dilatorias. Eso es lo que te describo. El issue de que la Iglesia Católica es una sola, es una única institución y no importaba si era San Juan o era Puerto Rico o el dinero viniera del Vaticano o de donde sea que pagaran. ¿Qué pasó con eso? Pues ellos están utilizando esa controversia para no pagar. es como tú dices, pues mira, la deuda no es mía, es de mi esposa, por ejemplo, en mi caso, es de mi esposa, pero mi esposa tampoco paga. Y ninguno de los dos paga, cada uno señala con el dedo al otro y entonces usan eso como excusa. Pasa el tiempo, hace tres años que le dieron que tenía que pagar las pensiones de los retirados y no la han pagado un centavo. Y estas personas, nosotros tenemos personas que están con condiciones terminales, que te tengo que decir con mucho dolor que nosotros creemos que esas personas van a morir y no va a haber suspensión de nuestros representados. Nunca van a ver la justicia. Para esas personas no va a haber justicia. Licenciado Antonio Bausán. Sí, esto requiere tratar de llegar a un acuerdo, tratar de pasar este tramo que estamos pasando. Ellos tienen que pensar que, de nuevo, uno puede llegar a una negociación, pero tienen que ser términos razonables. Y a eso no lo hemos llegado todavía. Y teniendo en consideración que estas maestras, como dijo Germán, llevan cuatro años sin recibir suspensiones. cuando lo que te dan es una promesa de pago sin ningún tipo de garantía, yo te pregunto ¿qué banco te va a prestar dinero a ti? Diciéndole, bueno, yo te pago cuando yo quiero. Cuando venda algo, en el momento que lo venda, o sea, ¿te van a prestar dinero? ¿Por qué nos van a tratar a nosotros distintos? Y en algún momento en esta demanda y esto, ¿verdad? Por desconocimiento lo pregunto. Ustedes llegaron a litigar que el Vaticano y todas estas cosas allá en Roma sepan lo que está pasando aquí en Puerto Rico con el arzobispo, fueron incluidos en la demanda o solamente lo trabajamos directamente aquí. No, nosotros, recuerda que la Iglesia Católica pues es una institución que tiene presencia en casi todos los países del mundo. Nosotros a quien demandamos es a la porción de la Iglesia Católica que hace negocios en Puerto Rico. Ellos tienen escuelas en Puerto Rico, cobran matrículas, cobran dinero, tienen empleados y como tienen empleados, más allá de la parte de que ellos dan misa los domingos, tienen que cumplir, ¿verdad? Esos empleados tienen contratos, hay que cumplirles por el hecho de que tú seas un empleado de la Iglesia no permite que, por ejemplo, pues te hostiguen sexualmente, eso está prohibido y le está prohibido a la Iglesia como cualquier patrono privado y al igual que cualquier otro patrono privado, esto es lo que sucede cuando un plan de retiro se va a la insolvencia, el patrono tiene que cubrir. Nosotros sostenemos que el patrono es la Iglesia y que al estar insolvente el plan de retiro, lo que no está en controversia, que no hay fondo suficiente, a la Iglesia es la que le corresponde cubrir la deficiencia. La Iglesia está resistiendo esto y ellos están diciendo, por ejemplo, cosas que son sorprendentes, no, no hay una sola Iglesia en Puerto Rico, cada diócesis funciona de manera independiente, pero te tengo que decir una cosa, en el plan de retiro de la arquidiócesis de San Juan están los empleados de la arquidiócesis de Caguas y está el colegio Notre Dame, que es un colegio de Caguas. Hay tres colegios de Arecibo que participan, que son de la diócesis de Arecibo y que están bajo la égida del obispo de Arecibo, pero que participan. Hay colegios de Humacao Fajardo, o sea, que no es solamente la arquidiócesis de San Juan, que es lo que ellos quieren presentar, la arquidiócesis de San Juan es la única, no es correcto. Te digo un poco más, en el proceso de quiebra que ellos presentaron, participaron solamente tres de las diócesis, la diócesis de San Juan, la diócesis de Arecibo, discúlpame, la diócesis de Caguas y la diócesis de Fajardo, Macao. Ellos le informaron al tribunal de quiebra, porque en el proceso de quiebra tú tienes que dar información, que esas tres diócesis, esa es la mitad de las diócesis que hay en Puerto Rico, esas solas tenían 120 millones de dólares en activos. esas tres diócesis, incluyendo 10 millones de dólares en el banco, que es una de las cosas que nosotros hemos discutido, nosotros estamos convencidos de que la iglesia tiene los medios para pagar, es que simple y sencillamente no desean hacerlo. yo tengo que decir que lamento mucho eso que están diciendo, lo que nos quedan son unos minutos, porque primero que nada, yo nunca he hablado de religión aquí, pero yo soy católica y obviamente lamento todo esto que está pasando, porque realmente uno sabe que cualquier iglesia en la que profesen todos los amigos que me están escuchando, siempre buscan el bien común, el bien de la gente, entonces usted ve que cuando pasó el huracán empezaron a poner techo, a llevar compras, a llevarle ayuda a los necesitados, a los niños, a las ruedas, cuanta cosa vive, cuando uno sabe la cantidad de millones que hay y en vez de estar jugando con todas esas almas y todas esas personas y todos esos seres humanos que son 211 dijimos, maestras de esas tres escuelas, pues realmente a mí eso me avergüenza y lo tengo que decir abiertamente, pero yo no voy a decir que la iglesia en su totalidad es responsable de lo que estas personas que están trabajando con esta demanda el arzobispo, sus abogados y su gente a eso es a los que yo me estoy dirigiendo que eso a mí me da vergüenza ajena y realmente de católico tienen ellos lo que yo de astronauta porque realmente los católicos y cualquier iglesia que se comporte así con su gente pues realmente eso no está bien y lo tengo que decir porque realmente no me cabe en el pecho pero lamentablemente estas 211 personas algunas de ellas como dijiste con enfermedades terminales están esperando por su pago por su pensión que yo leí y he visto información de que muchos de ellos pagaron por 30 años sus pensiones y no han visto un centavo y llevan cuatro años esperando como cualquier hijo de vecino cuando se retira o se jubila y al día se ve trabajó 31 años en perpetuo antes de irnos sí te quiero decir que lo que sí está haciendo la iglesia con su dinero es pagando cantidades a manos llenas cantidades de dólares a sus abogados en el otro programa nosotros le enseñamos una factura una sola factura de un solo bufete de 500 mil dólares otra factura de un bufete de Washington de 60 mil dólares por un solo servicio una sola factura tú sabes que de la arquidiócesis de San Juan eso de la arquidiócesis de San Juan ellos han gastado millones de dólares para no pagar contra ustedes eso es para litigar contra ustedes es correcto para no pagarle lo que están haciendo con el dinero ellos prefieren pagárselo a los abogados que pagárselo a los mayores y a pagárselo a las personas que con su dinero pagaron cada uno de esos centavos que están esperando de su pensión que nos quedan cuatro minutos un comentario final de cada uno que esperan ahora mismo en este caso y que estaríamos pidiendo públicamente al país bueno yo lo que le le pido a Monseñor y le pido a los tribunales que le hagan justicia a los maestros esas personas son personas ancianas dieron lo mejor de sí en el servicio de la iglesia católica y ellos se merecen que se les cumpla lo que se les prometió de parte mía es más o menos en la misma línea ya es hora de que esto termine ya es hora que tengamos la sabiduría la cordura y la serenidad para llegar a un acuerdo hay que llegar a un acuerdo que tome en consideración a las maestras y nosotros lo hemos dicho siempre estamos dispuestos a hablar en cualquier momento pero tiene que ser algo razonable esto es una tragedia son cuatro años son personas que han trabajado que como tú dices han pagado han pagado esas pensiones de la noche a la mañana no tienen nada se han quedado sin nada es triste bien triste para mí es sumamente triste esto es un caso de justicia social que mejor que verdad el arquidiócesis y el alfobispo etcétera etcétera deben de entregarse a estas personas debemos de terminar esto ya eso es lo que yo les exhorto a ellos a que hagan las cosas tienen que ser razonables para las partes eso es todo y yo tengo que decir que muchos de esos maestros ayudaron a desarrollar a los que hoy estamos en la calle profesionales muchos que hoy están o dirigiendo el país en alguna posición o están en alguna empresa privada o en el gobierno en cualquier lado estudiaron en alguno de esos tres colegios yo no tuve ese privilegio pero otras personas sí y saben de lo que estamos hablando o sea mucha gente que después se fueron a estudiar a Estados Unidos regresaron a Puerto Rico a su patria a hacer el bien común y entonces encontrarse con que esas maestras que los ayudaron a ellos a aprender tantas cosas hoy están con una mano atrás y una mano adelante pasando mil necesidades por caprichos porque dinero hay para pagar gracias licenciados Germán Brau Ramírez y Antonio Bausá Santos a ambos por haber estado con nosotros hoy en directo al punto ya le daremos seguimiento a ver qué pasa con esto ojalá llegue en un acuerdo y lo podamos anunciar aquí gracias a ti Dios está escuchando a ver qué pasa